¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ay este cosito! ¿Me querés hablar? ¿Me lo hablo chingón? ¡Hola! ¿Qué huele? Nosotros somos Anchor of Fire Pues esto es algo Jorge, nuevo bajista ¡Saluda Jorge! Aquí, Emilio, baterista El Jodón Y Francisco ¡Ahh estúpido! Aquí está conectando unas cosas ¡Que se está ramamando! Como vemos amigos, aquí está Emilio Incomodando Sus chingaderas Aquí está poniendo sus cosas ¿Qué estás haciendo Emilio? Microfoneando carnal ¿Qué estás poniendo? ¿Pero cuál es? ¿Para qué es o qué? Ah, los Overs ¿Qué sonido capturan o qué? Toda la batería Son chiquititos Los de lápiz Lápiz Ya puse el de bomba, ¿verdad? Claro Como podemos ver ahí Está algo gordo Este güey me mandó a buscar un multiculta Ya lo encontré ¿Qué estás haciendo güey? Lo mismo Ah, es el mismo ¿Pero va a ser lo mismo que ese? Ah no, este va a ser para la tarota Güey, ese no es lo mismo, es otro micrófono Hola amigos Tócale algo güey, tócale algo Espérate, estoy arreglando lo que no quise Comparto que la cagué Cuéntales de mí yo El estúpido casi me chinga la tarola ¿Cómo? Me dobló esta mamada Si se fijan Ahí está como feo culero ahí en esa parte Yo lo hice Emilio ¿Ya pudiste todo güey? No, te llevaste una base pendejo Estamos conectando la mixer a las bocinas Disculpen, es un desmadre aquí Hay un colchón, pero es para sombra Emilio está haciendo su desmadre con la tarola Hoy vamos a ensayar Este Simón Pues me puso aquí a moverle unas cosas de volumen Vamos a ver ¿A cuál güey? Aguanta, aguanta ¿A cuánto? No entiendo ni madre, la neta Está cabrón Pero pues ahorita le muevo a lo pendejo ¿Dónde güey? Ahí, ahí, ahí cabrón Tronó ¿Sabes qué dices? ¿Sabes qué dices? ¿Sabes qué dices? ¿Sabes qué dices? En este caso, así güey ¿Sabes qué dices? Bueno, ahí se escucha más o menos ¿Sabes qué dices? Pues ahí le dejé Dale Dale Emilio, estás volado güey No, estás volado Dale 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 Ahí es donde el Paco va a grabar cosas Ahí O sea, cosas así de que los covers y todo ese rollo Este Están resolviendo los problemas que están teniendo con las bocinas y con los micrófonos ¡Ah! Espérate Dale Dale Paco, le estás enseñando porque... un poco de lo que... Alguien, vas a rotar, vas a rotar No, pero... eso está en otra fila Dale Sí, 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 sí ¡Vámonos! ¿Estás enojado Emilio? No, no quiero ¿Por eso? Desde ahorita que pasó lo de la tarroa, ¿estás enojado? ¿Estás enojado el güey? Ah, si quieres que a mí en calle, güey No, pues... ¿Estás enojado o no? No quiero nada más, cabrón Pero lo vamos a arreglar, güey Lo vamos a arreglar Se me dice si es siempre, cabrón Pato, lo más falta es la radiografía